Jamás te he querido y me querré Como yo te quiero a ti Y no me preguntes por qué De ti me enamoré Fue quizás tu sencillez O tal vez tu hermosa piel No lo sé Ahora en mi pensamiento Tan solo reinas tú Mis ojos no se alegran tanto Si enfrente no estás tú No quiero y ningún te quiero Si no lo dices tú Y no me gusta estar con nadie Si no eres tú Si no eres tú Fue quizás Tu sencillez O tal vez tu hermosa piel No lo sé Ahora en mi pensamiento Tan solo reinas tú Mis ojos no se alegran tanto Si enfrente no estás tú No quiero y ningún te quiero Si no lo dices tú Y no me gusta estar con nadie Si no eres tú Si no eres tú Jamás me querido Ni querré Como yo te quiero a ti Ni quersted Ni考é Gracias por ver el video.